¡Buenas noches! Y bienvenidos a un programa más, díganmelo compi, de Compate. Mi querido Carlos Zépatamores y más aún, querido público ecuatoriano, bienvenidos a su programa favorito a Combate. Lo prometido siempre es de Edu aquí, nosotros le hemos prometido un show esta noche. Y no solamente esta noche, sino hasta el día viernes que vamos a tener nuestro Aquadance. Atención, señores y señores, porque miren lo que estamos viendo ahora. Mucha atención porque tenemos un nuevo estudio, hemos hecho cosas nuevas, una nueva escenografía. Tenemos más cosas para los chicos que se van a lucir esta noche en su Aquadance. Tenemos tres paredes, porque están listos, están preparados, han tenido una preparación muy intensa durante todos estos últimos días. Y la verdad, va a estar muy complicada la competencia. Así que eso aquí, ya en pocos minutos y en pocos segundos se va a convertir en una pieza. Carlos Zé, yo no sé si tú sepas y nos puedas informar qué es lo que va a llevarse el ganador de ese reto de la Aquadance aquí en Combate. Bueno, prepárese, lunita, triple música de suspenso. El esfuerzo será recompensado, mi querida compañera Doménica Zaporiti, la reina del Prime Time, nada más y nada menos con esto. Si es que dentro de los equipos, de las parejas que bailan el Aquadance, hay un nominado, se salva automáticamente la nominación. Si en la pareja del Aquadance hay dos nominados, los dos se salvan automáticamente de la nominación. Y tercero, y también muy importante, si llegase a ver, como en el caso de Pedro y Fanny, un azul y un naranja, y ninguno de los dos, bueno, ninguno de los dos está nominado, ellos pueden elegir por medio de un sorteo a quién pueden salvar de sus compañeros. Sortean azul o naranja a ver quién gana y ese puede salvar a uno de sus nominados. Está increíble, compañera, definitivamente. Por supuesto, Carlos José, la verdad es que me ha alegrado mucho escuchar esa noticia, porque la verdad es que tienen a los chicos con más incentivo. No van a poder ganarse, en este caso, sacarse su camiseta de nominación, que es lo más importante. Pero yo estoy aquí rodeada de puros bailarines que nos van a mostrar poco a poquito qué es lo que tienen. Más adelante van a mostrarnos cómo se podría manejar esta escenografía que tenemos aquí. Señor Raboz, buenas noches, este es el acuerdos hoy en combate, ya mismo tenemos mucho baile, ya mismo tenemos baile, señor Raboz. Dominica, Carlos José, muy buenas noches, arrancamos jugando cabina de pelota.